Después de estas canciones se guía Analizando la movida No sabes si ya está de día Quiere hangar en su estilo de día No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botea Abusa siempre que estoy conmigo DJ Eliezer Roa Yo pedí un trago Yo pedí un trago Yo pedí un trago Baila pa' que sonar que debote Pide witty hasta que se agote Si lo prendes sigue que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exageras, si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botea Abusa siempre que estoy con ella DJ Eliezer Roas Yo pedí un trago Yo pedí un trago Yo pedí un trago y ella la botea Subtitulado por Jnkoil